Música Muy buenas noches y bienvenidos aquí nos encontramos en el parque del rumor de la... ¡Papi! ¡Papi! ¿Dónde es que estás sin pago? ¿Por qué es atorada? ¿Dónde es que tú estás? Es peor diablo, tú verás. ¿Y a dónde fue que se me metió a proteger? Permiso, señorita. ¡Papi! ¡Papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Papi! 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 ¡Ay, Rolanda, verdad! Sí, yo soy Rolanda la que manda. Sí, bastante que habla. Sí, bueno. ¿Y usted qué le gusta de aquí? Papi pasó por aquí, pero no le dijo. Pues yo le dije. Pero mire, ya que le hice el favor. No le voy atrevido. ¡Ay, sí! Porque yo le dije, no se me salga de la... Que tú se tienes que poner a hacer la acera antes de que venga el rumor de la noche. Es que es fatal. Mire, eh... Pero ya que yo la... ¡Papi! ¡Papi! Bueno, pero dígame, que estoy en la casa de un palo. Sí, para que me ayude. ¡Papi lo estás, tú verás! Ay, se le cayó la bola. Mire, para que usted me ayude con una... Con una pregunta, ya que yo la ayude a buscar, papi. Mire, responde a mí. Por favor, denos su opinión sobre una posible guerra entre Irán y Estados Unidos. ¿Entre Irán y Estados Unidos? Sí. Ay, yo pienso que esa gente debería tomar a nosotros en cuenta también. Porque si se explota una cuestión, miren, no solo ellos, también otros se irán. ¡Papi! 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 Si no puedo creer, y a fuego de la felicidad, ¡Papi! Si no puedo creer, ¡G später por vivir contigo! Buscándome, lo creer, de ver lo più no puedo comprar, ¡Mir por favor, estoy univo! ¡Papi! ¡Papi! Este es mi cocina, el coche de la señora Porque este es mi negocio, va a ser oposición En Baby Boca Chica o en el Parque Colón Yo sigo mi negocio, va a ser oposición Yo te tapo con un dedo a los rayos del sol Porque ese es mi negocio, va a ser oposición Este es mi pasatiempo y mi predilección Yo vivo mi negocio, va a ser oposición Desde el banco del parque o desde el Colmagón ¿Dónde está la muchacha esta? ¡Oye, Emily! ¿Dónde está? Pim Pong era muñeco Muy blanco y de cartón Te lavas la carita con agua y con jabón Te lo recomiendo, Toñitín Tienes que ser como Pim Pong Y lavarte la cara no solamente con agua Sino también con jabón ¡Emily! ¿Qué? ¿Qué? Óyeme, ya estamos en confianza, oye bien ¿A ti te gustan mucho los cuentos? Sí, a mí me encantan los cuentos ¿Te gusta contarlos? Bueno, me gusta escucharlos Oye bien, te voy a recomendar esto Sí, sí, sí Cuando cuentes cuentos Yo Cuenta cuántos cuentos cuentas Porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas Nunca sabrás cuántos cuentos cuentas tú Bueno, Toñitín ¿Te lo aprendiste? Sí, sí, me lo aprendí Que hay que saber contar los cuentos Exactamente Ahora bien, oye bien Esta sí es fácil Te la voy a poner fácil Un cazador ¿Eso es una adivinanza también? ¿O un trabajo? Es una adivinanza Ah, ok ¿Tú sabes que yo soy experto en adivinar? Sí, sin oficio Si tú supieras que tú me caes a mí más mal Todavía Ay, no, no No digas eso Hola, ¿cómo usted está? Niña ¿Y usted? Bien, gracias Bueno, dime una cosa Y es que no hay otra parada por ahí Más cerca Que usted vaya a otro lado Una pregunta No estoy en ti Una pregunta, niña ¿Cómo en cuántos minutos pasa la guagua por aquí? Bueno, bueno, bueno Joan, las onzas pasan cada cinco minutos Y yo escuché que pasó una hace poco ¿Cada cinco minutos? Sí, cinco minutos Pero mira Ahora que tú estás aquí Cinco minutos son como cinco mil minutos para mí Porque ese tipo Ah, pero él va a seguir hablando Tú no lo soporto Sí, sí, sí Cállate Déjame que se vaya Ahora para que me ayudes con una adivinanza Una adivinanza Ay, sí, porque a veces es el que pasa Vamos, dígame Sí, mira A lo que llega la guagua Yo estoy seguro que Que cuando el ave llega antes de los cinco minutos Un cazador fue a cazar Un cazador fue a cazar Y le dijo a su mujer Mañana mátame un pollo Para yo Para esta noche cenar Ay, Dios Sí, sí, es así que sí Dice, sí Un cazador fue a cazar Y le dijo a su mujer Mañana Mátame un pollo Para esta noche cenar ¿Y qué será? Bueno, mi niña Yo te quiero un paquetón Lo que tú no te imaginas Por esa yo no me la sé, ¿no? Es más, mira Yo voy a ver si cojo el teleférico Háblame ahorita Ay, Dios mío, Joan ¿Y el tipo ese? ¿Ese fue ella? Sí ¿Qué fue? Dice que viene mañana ¡Ay! ¿Qué viene mañana? Mañana Sí, sí Toñetín Esa es la respuesta ¿Qué respuesta? Mañana Tú sabes que el cazador le dijo a su mujer Mañana Mátame un pollo Para esta noche cenar Sí, la mujer se llama ¿Y hay alguna mujer que se llame mañana? Oye, pero qué raro Claro que sí La mujer del cazador se llama mañana Mañana Pero mañana no es Chao, Gary Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos o odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Lo engañaron A un niño chiquitito Al mirabarlo Se lo quieren comer Señora en Santiago ¿Cómo que fue el que ganó el juego? Oh, pero ¿y qué es esto? ¿Y por qué tanta maldad? No Así no Ay, Dios mío Oigan esto Yo soy mero el decimero Y pregono siempre en versos Los avances y el progreso Del país que tanto quiero Dominica República Pero hoy Estamos en pelota Se demostró palo a palo Que el equipo del Licei Tiene cachaza y batei Y no es fácil derrotarlo Ya que deben enfrentarlo Con valor y con decoro O en fuego como el oro Hasta esparcir su ceniza Y le tengo una primicia Mis tigres son unos toros Ahora que falta pelota Ya ellos se creen ganados Y han hecho hasta celebración y cosas Sin dejar de valorar Al conjunto del cibao El tupé que han enseñado Y sus garras al jugar Se vinieron a fajar Y eso mucho lo atesoro Aunque al final el tesoro Se quedó en la capital Yo lo afirmo sin chistar Mis tigres son unos toros Vamos full pala romana Con el Licei campeón A ver cuál será el peón O en quién doblan las campanas El que goce es el que gana Eso dicen los del coro Yo que de nada me atoro Beberé par de pastillas En pelota o en vitilla Mis tigres son unos toros Ya con esta me despido Cojo el metro Y voy con la J Pero seguiré en pelota Con el rumor Con amor Cada noche divertido Vamos Licei Y vota la bola Que la Liceita se la juegan todas Ay señores que equipazo este que tenemos ahora Que la Liceita se la juegan todas Vamos Licei Y vota la bola Que la Liceita se la juegan todas Este coro que te canto Este coro está de moda Que la Liceita se la juegan todas Vamos Licei Y vota la bola Que la Liceita se la juegan todas Señores yo soy Rita la periodista Nos encontramos aquí en el parque No hay que decir Ay 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 pero Pero usted es papín ¿verdad? El que si en persona Ay Sí 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 Y dónde dejó a Rolanda No anda con ella ¿verdad que no? No no Ay qué bueno Pero mire Yo fui al 28 En el 28 son locos con usted Y usted es famoso Y en el Dario Contreras En el Dario sí son enfermos con usted Ay sí allá Ay pero no Usted no es papín Estoy pegado Estoy pegado No, 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 es una grabación que yo tengo para acostumbrarme a ella, yo la grabé para acostumbrarme a ella ya, pero que usted tenía, y que le pasó a su lunar? Se me fue con un estornudo, y cayó, cayó, ay pero que es un atrallón que se vio hacer el lunar, ay hombre, pero ya que usted está aquí ayúdeme que estoy haciendo una encuesta aquí, ah no, una encuesta, encuesta o embajada, yo soy lo mismo, mire, 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 es para televisión, claro, para televisión, el canal 4, tengo que salir lindo, bueno, no se puede hacer tanto, mire, que opina usted del regreso de las ballenas jorobadas, de las ballenas jorobadas, oye, tremenda película, las ballenas jorobadas, mire, mire, yo no la he visto porque diciembre me jorobó los bolsillos, pero mire, se la recomiendo, oh Dios, hasta calor me ha dado, garajo, no digo yo, oh Dios, guantes, voy a buscar un tutorial en YouTube, entonces, como ver rumor de la noche, ay míralo aquí, tutorial para ver el rumor de la noche en línea, gracias, gracias padre, perdón por favor por mis pecados, pero gracias por escuchar mis oraciones, lo primero que tienes que hacer es descargar en Play Store, pero si tienes un iPhone, tiene que ser App Store, busca Canal 4 RD, aquí, App Store, descargar aplicación, cáquete, ahí está descargando la aplicación, App Store, luego de que descargues la aplicación, ya vas a tener Canal 4 RD y puedes ver los programas que tú quieras, gracias señor, gracias, creo que no merezco tanta bondad de tu parte, ya entonces, aquí, tienes que buscar señal en vivo, Canal 4, señal en vivo, rumor de la noche a las 10 de la noche, señal en vivo, sí, ah, no, no, es que creía que estaba buscando señal, pero es aquí, señal en vivo, aquí está, señal en vivo, ya, sí, ya, ahora dale a reproducir rumor de la noche, rumor de la noche, y ahora, Papín y Indalesio, en el amor de la noche, de contenido, un derroche, señores dile a Nobel que tiene esto grabado, yo estoy como, estoy como cuajado Usted está como que parió Usted parió fue hoy Usted está haciendo malestar Hola Soledad Oye los admiradores de nosotros tan locos Ya no hayan que hacer Cuando viene a ver hacen como Romeo Que le tiran Blumen y vaina Usted está como el que parió Usted quedó en olla por diciembre Lo que pasa papi Que estoy pensando en lo del voto automatizado No porque usted no es automático Usted es mecánico Usted es mecánico Porque es más divertido Rallar la papeleta Me gusta esa camisita suya De color así Párate Párate y ponte en atención Sin violencia de género Sin violencia de género Sí, de género, porque tú eres un degenerado Oh sí, por fin dijo algo Que me agradó Vamos a definir algunas Este año venga más suave Que estamos en un año de paz Un año de concordia Un año de elecciones Donde el penco va a dar en la madre Entonces cójalo suave Póngase su vaselina Vamos a definir algunas palabras Definimiento Definir Definiciones Definición Para que el pueblo Tenga como algo que aprender de ti Sí, sí, este año vengo diferente Vengo diferente Vengo a educar a la población Vamos a comenzar con seguridad Seguridad Medida que afectó a los reyes magos Que venían del oriente Con su bolita llena Con su botellita llena de agua al diente Él se sintió seguro aquí Por eso se ahumaron aquí Su botellita de agua al diente Los reyes magos Oriente Oriente Región Que mantiene al mundo por la guerra Que mantiene al mundo en ascuas por la guerra Usted sabe para qué Muy bien, la está pegando Usted sabe para qué existe el desierto Para que el mundo se medio oriente Para eso es La pegué La pegué Ay, gracias Guerra Guerra Municipio de República Dominicana Donde hay un parque eléctrico Compuesto por 200 paneles solares Ya te freco mi cerebro Que te está quemando Ay, sí, 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 sí Sí, están chipiando las neuronas Cuidado Solares Solares Eh, Solares viene de paneles Porque nada más no hay panel de avipa Terreno edificable A lo cual el gobierno otorgó Títulos de propiedad a sus habitantes Solares La está pegando Habitantes Habitantes Conglomerado de gente que vive en comunidad Habitantes Muy bien, papi Estoy leyendo Estás leyendo Muy bien Estoy leyendo, eh Eso te vale a ti Que te voy a llevar a comer chicharrón Ay, sí A mosca Chicharrón Chicharrón Que los puercos se alimentan de las palmas Lay, lay, sí Comunidad Comunidad Zona rural que más ha crecido en los últimos años Por la gestión de visita del presidente Comunidad Sigue pegándole increíblemente Sí Los puercos se alimentan de las palmas Usted dice Sí No, y también de las caobas Que quedan ahí mismo Sí, las palmas y las caobas No lo dañes No lo dañes, no lo dañes Sí, que voy bien, voy bien Va muy bien Voy bien Presidente Bebida que refresca rico y pobre En calor y en frío Presidente Que viene light Y viene también verde Presidente verde Frío Frío Temporada del año que vive el hemisferio norte Hoy yo lo pensé pa' bañarme Sigue pegándole, la norte Norte Lo que no puedes perder en este 2020 No te dejes engañar Afinar tus brújulas Welcome to the front What is the story? Yo up ¡Aquí! No, esta fue la gorra de Lisset Que yo la sople Sí Me dio la pelota Tú sabes el tiempo que yo tengo aquí buscándote Infame Ay, el diacho Yo sabía que era con guindales Porque este hombre Me ha dañado el hermanito Ay, el diacho Oye papi, no que te voy a decir Yo tengo una hora buscándote Yo tuve que ver el rumor de la noche Yo hasta ahorita Camina por ahí Sí Que yo lo puse a grabar Para que lo veamos juntos Pero no me dejes Porque se supone que el rumor de la noche Es un programa Pero no me dejes Te debe en familia No me dejes el aire Permito, guindales Te esconde siempre Amén, pavilla Cuando yo esté en tebu Pero no me dejes el aire Cuando yo esté en tebu No me dejes el aire ¡Aquí está! Te conozco bacalao Aunque venga disfrazado Te conozco bacalao Aunque venga disfrazado ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal!